Francoisleña, mujer hermosa, con Francoisla, boye guaja Hoy te modulo estas estrofas con mi vibrante en Baratazán Sepo, asente, pete y araján, de potiret a cebollán Cero, asalo, peñan, de llarán, de verañón te estás a buscar O lirio blanco, planta divina, tu país por peoño, tu barcuel La codiciada, flor matutina, y baga, pui, hui, eru, pui, re Paso y nacea, se embuetea, eva, puta, tareja, juga, poi Pero hoy me la haga y juez te va, Francoisleña, cuña, taí Música O Francoisla, Edén, Florido, huiráñe, y yujupire Oye, desde entonces, de amor en nido, mora y jujara, de coja, eh Se coa, pues, ta, tan, de botutipe, se juventupe, adiós, ta, eh Aja y jujente, de poca, bepe, Francoisleña, mandombe Música 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 Música